Esto suena y dice... Vamos a bailar, vamos a bailar Y la fe de la abuela Amigos Amor, amor, tú eres mi ángel y con un amor amor Contigo, padre, siente, tú sabes bien Contigo, padre, siente, tú sabes bien Nadie podrá separar ¡Conto! Y es para libros de años ¡Báíralo! ¡Riquitito! ¡Ey, ey, ey! ¿Dónde está la gallana más alegre? ¡Arriba la manito! ¡A bailar! ¡A bailar, a bailar! Amor, amor, tú eres mi ángel y con un amor 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 Contigo, padre, siente, tú sabes bien Contigo, soy muy feliz, profesor Nadie podrá separar ¡Ey, ey, ey! ¡Voy pa' la cintura! Voy pa' la cintura Voy pa' la cintura Voy pa' la cintura ¡Ey, ey! Quiero que esto me cubre, que siempre cuento contigo Que en la suela mi nada siempre estaré contigo Suena, 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 suena Suena, 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 su Si no soy Unita madre la buena la se viene Vamos a la buena Vamos a la boda Vamos a la boda Vamos a la voz Vamos a la boda Vamos a la boda Vamos a la boda Si mandé una sola cabeza no está lleno